La mayoría de los pacientes con la enfermedad de Marfan no tienen consecuencias pulmonares, pero una minoría sí puede sufrir consecuencias pulmonares. Lo principal es una debilidad de las capas del pulmón que pueden resultar en un colapso súbito. La persona siente dolor de pecho, le puede faltar la respiración, y en general no es un problema, sí es emergencia, pero en general no es un problema fatal, pero sí son consecuencias que se tienen que atender.